Yo digo, en tu panel medio. Seguimos hablando del tema, bienvenida a Mariela Tesla. Hola. Mariela Tesla. Filofobia se llama eso, que le pasa a ella. ¿Cómo se llama? Filofobia, miedo al amor. Que en realidad no es un miedo al amor, es un miedo al compromiso. Ah, me gustó. Claro, filofóbica, filofóbica. Miedo al compromiso. Filofobia. Yo sabés que tengo filofobia, filofobia tengo yo. A que venga filuclein. Fobia, filu, no viene más. No, no, de verdad, muchas veces pasa cuando justamente le rompieron el corazón o le pasó algo así, es como que... Claro, reprime cualquier sentimiento de amor. Vos le preguntás a muchas personas y le decís, ¿qué preferís? Darlo todo, o sea, enamorarte y darlo todo, sabiendo que te pueden lastimar o hacer lo que hace ella que... Tipo, cero compromiso, nada, no quiero nada. ¿Cómo revertimos la filofobia? Y bueno, se puede trabajar. Obviamente se trabaja, se... Sí, 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 ni hablar. Pero a quién no le rompieron el corazón, a todo el mundo le rompieron el corazón. Sí, tal cual. No quiere decir... Paso conozco a nadie que no haya alguna vez en la vida... Hay gente fuerte, hay gente que queda traumada en ese momento y no quiere más. Igual no es por una fortaleza, no quiere decir que ella sea más débil, sino que bueno, cada uno, cada ser humano es diferente y bueno, tiene que ver con un montón de cosas. Su historia propia, su familia... A ver, Mariela es especialista en todo lo que tiene que ver con la educación sexual, ¿cierto? Sí. Digo esto porque ya fue el amor. Vamos a hablar de sexo. No, no, bueno, ahora, por lo menos... El sexo puede ser con amor. Ya fue el amor de lo que estamos hablando. También, el sexo con amor es hermoso, ¿no? No, no, no digo que ya fue el amor, digo... A ver, tenemos un montón de cosas interesantes para preguntarle, que me decía Maggio, y viene Mariela así, bueno, le quiero preguntar un par de cosas, con Octavio no me andan. No, al revés, o me andan muy bien y... ¡Ah! ¡Torrata! Bien. Perdón, perdón. Pollo, mirá. Dos, uno. Chao, gracias, nos vemos. Pasaron 11 minutos. La mañana, eh. Gracias, nos vemos. Chao. Chao. Bueno, vamos. Ah, no, sigue el programa. No, no, sigue, sigue, sigue. Ah, ok, sigue. Pensé que nos íbamos. Mariela, de verdad, estas preguntas generalizadas, pero me intrigan. La gente está teniendo más o menos sexo en cuarentena. La verdad, menos. Bien, bien, Javiero, coincido. La verdad, menos, y no es para preocuparse, o sea, es lógico que estemos estresados, estamos agotados, cansados, queremos salir, o sea, estamos con la cabeza realmente en un montón de preocupaciones económicas, sociales, qué sé yo, de todo tipo, los nenes dando vueltas, o sea, no es fácil. Sí, está teniendo menos sexo, pero sí también hay mucha gente que, viste que uno puede tomar la cuarentena como algo positivo o como algo negativo. Entonces, la gente lo toma como algo positivo, está aprovechando este tiempo para hacer otro tipo de cosas, o sea, encontrarse. Vos decís sexo, lo que pensás es penetración, ¿o no? Uno piensa, sexo. Yo soy más abierto, yo pienso en la autoexpertación también, en conocerse. Explotó la masturbación en todo el mundo cuando arrancaron la cuarentena. Sí, de hecho, las plataformas de... El gráfico se va a grabar. Las plataformas de... Explotó la masturbación. Explotó la masturbación. Las plataformas de pornografía empezaron a liberar las suscripciones para que la gente pueda... Sí, es verdad. Sí, y está buenísimo, y está buenísimo. Entonces, pero está bueno también enseñar un poco a cómo tocarse, porque si seguimos imitando los modelos de las películas porno, vamos a seguir con el metisaca forever. Entonces, lo que hay que hacer es empezar a, digamos, sensibilizarse y conectar con todos los sentidos desde otro lugar. ¿Cómo se hace eso, doctora? Y bueno, tómenle una sesión. Igual traje algunos... No, bueno, bueno, pará, 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 pará. No te voy a dar todo el secreto. No, está bien. No, bueno, pero... No, bueno, pero quiero saber, porque tal vez soy hombre o mujer y te he tirado en casa y digo, ¿cómo es? Mirá, podemos arrancar con uno. Les voy a hacer... Porque los vi muy danzantes, muy felices. Así que vamos a arrancar con uno, si les parece bien, que es un ejercicio, porque ya que estamos con el gym... Pará un poco, pará. A poner 10 minutos de vuelta, porque arráncala. Esto te va a gustar, hacerme caso. Te va a gustar, te va a gustar. Lo primero que tenemos que hacer, porque hay mucha gente que no está conectada con el sexo, entonces lo primero que vamos a hacer es desbloquear la pelvis. Ok. Ok. Entonces, para eso necesito que todos se paren. Párense, chicos. Vamos a desbloquear la pelvis. ¿Vamos a hacer algo televisivo o no? Sí, televisivo. Che, distanciamiento, por favor, igual estamos bien. A un metro. Muy bien, Candela. ¿Está bien? Sí. Un brazito. Bueno. Un metro. Una de las pocas cosas que aprendimos en la escuela. Tenemos que desbloquear la pelvis. Esto es para desbloquear la pelvis y para después estar más atr. Eso. Muy bien, eso. Vos la tenés bien. Desbloqueadísima. Vos la tenés. Vos la tenés. Estás desbloqueada. Cante desbloqueó. Cuidate. Cante la tiene sin contraseña. No está bailada. Sin contraseña. Se ve que Cante está desbloqueada. Sí. Sí. Yo quería hacerle el dibujo ese, el complicado. Bueno. ¿Vos estás desbloqueada? Sí. Sí. Para mí lo que bailamos siempre estamos desbloqueados. No, yo estoy desbloqueado. Yo estoy desbloqueado. Sí, sí, está bueno. Pero lo que van a hacer ahora es poner su nombre con la pelvis. En cursiva. Oh, es re largo. Bueno, chiquito. ¿Puedo poner apodo? Puedo poner apodo. Bueno, vamos. Dale, pero a ver. ¿Pero empiezo yo? Sí. A ver, dale, dale, dale. ¿Qué haces? ¿Qué es eso? Bien la fe, eh. No, no, no. No, pero estás haciendo... Pará. No, no, no. Estás haciendo las litras. Estás haciendo las litras. Dale, dale. Pará, pará. ¿De qué se ríen? En chino. Me estás escribiendo en chino. Dale con la B. A ver. Dale con la B. Viene ahí la B. Ahí está buenísimo. La L. La L yo la hago al revés. Arranco de abajo. La de Lucho. Y la O. Cuánta sensualidad. Y la subrayo. Excelente. Ya destrabó, ya destrabó. Ok. Vos ponés... Yo pongo Kale. Kale. Me descaderé, eh. Ah, vuelves a su cero. Ah, es de paso corto ya. Camina, camina. ¿Va a esa? ¿Sí? Ah, juega corto. Juega chiquito, juega chiquito. Ah, cursiva. Es mayúscula, güeyo. Es mayúscula. Cursiva es mejor. Cursiva es mejor. ¿Te pones pollo o coquillo? Esperá, guardá eso. La P. La P, boludo. Puedes pollo, pollo. No, pero arranquen abajo. Vos en este juego, no lo podés hacer. Este juego no lo podés hacer. No, mirá. El palo de la P y el cosito. Pero no entendiste nada. Yo en mayúscula. No es con el cuerpo, es con la pelvis. Es con la pelvis, claro. Ah, ahí va, ahí va. ¿Esa es la P? Es la P. Ok. La O. Muy bien, la O. La letra está... Dos L. ¿Escuchaste, viste esa? Está manchada la letra. ¿Viste la L, viste la L esa? Esperá. Tiene ahí, tiene un... ¿Qué es eso? ¡L! ¡Y voy con la otra O! ¡La O! La otra. ¡Listo! Me gustó. Bueno, qué difícil. Maggie. Maggie. ¿Qué es eso? La M. Nunca vi una M así. Qué difícil la M. Está encargando. La M. Maggie, mirá, Maggie, mirá, mirá. La M. ¿Qué es eso? Pero vos lo haces con la M. Así es. Mayúscula. Sí. Así es una M mayúscula. No, yo la estoy haciendo como más... Minúscula. Vos estás haciendo un garabato. A ver. Ah, lo estás haciendo... Chiquita, ¿no? No es chiquita. Y G. Y la U. Y la I. Excelente, excelente. Con punto, le metió punto a la I. A ver, chiquito. Pará. No, está durísimo, ¿eh? Sí. La J. Pará, pará. Pará. Desde acá para abajo. O sea, esto no lo mueva. Acuérdate de tirar el tronco, ¿no? Ahí. Ahí va, ¿eh? Está re duro, ¿eh? A. Está más duro que yo. B. Bien, la E. ¿Y la I? Excelente. Está más duro. A ver, vos, a ver. Marie. Ah, era ahí. ¿Qué es eso? Claro, el de ella es como mucho mejor. No entiendo qué está escribiendo, pero está ahí. Marie, puse Marie. Marie puso. ¿No lo leíste? No, no lo leíste. Excelente. A ver, dale. Pero qué, darnos una pista de qué vas a hablar, qué vas a hacer. No, un color, un color. Un color, dale. No, re fácil. ¿Qué vas a hacer? No, un color. Algo extra. ¿Cuántas letras que diga? ¿Cuántas letras tienes? Acá la primera y ya sabemos. ¿Cuántas letras? ¿Qué es eso, Pablo? Celeste. Rojo. 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 No lo vi, no lo vi, no lo vi. Ese re... Bien. Es igual, boludo. Un animal. Un animal, un animal. Miré este animal, miré este animal. Ay, ¿qué es eso, Pablo? Gira caballo. ¡Sí! Lo re leo, lo re leo. A ver si a Lucho, que está trabajando, a ver si le sale al productor. Vení, vení, vení. Un hombre, ¿qué ves si te sale tu nombre? Pero, ¿qué te cuesta? Perdón, ¿te hago una pregunta? ¿Qué habla abajo, Lucho? No me gusta que la molesten, usted está laburando. Hay mucho cuchicheo, mucha risita. No tiene micrófono, ¿qué pasa? Estaba diciendo que no tenía forma de corazones. No, porque no la comimos. Igual se lo está aburrimos. Ah, la estaba aburriendo. No, no, no. ¿La aburrió? Eso quiere decir que le gusta. ¡Opa! 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 Le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta. Dice que le conté a las chicas cuando aburriabas a alguien. Lo que se pelea se ama. Lo que se pelea se ama. Estaba generando conversación. Me hizo un comentario, me dijo, ¿te gustó la forma? Le digo, no me di cuenta. ¿A usted la está molestando, Lucho? No, no, no. Perfecto. ¿Le parece atractivo, Lucho? ¿Le parece atractivo, Lucho? No, no, no. ¿A usted le likeó alguna vez? No, recuerdo. Pará, pará. Pregunta, pregunta. Tenemos una especialista. ¿Nota tensión ahí? ¿Hay tensión sexual? ¿Hay tensión? Hay un poquito, sí. ¡Opa! ¡Ale, Rú, dale, Rú! ¡Ale, Rú, dale, Rú! ¡Bravo! ¡Para, para, para, para! ¡Ojo, ojo! Este programa es rey infantil. ¿Podemos hacer algo o no? Sí, sí, sí. ¿Qué tiene ahí? ¿Qué tiene ahí? ¿Qué tiene, chicos? No, va con eso a todos lados. La cartera de una sexóloga, por favor, qué miedo. Ah, bueno. ¡Opa, lala! En mi mochila no contra nada. ¡No, no, 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 no! ¡Eh, sí, dale! ¡Pero, boludo! ¡Dale! ¡Es un juego! ¡Es un juego! ¡Es una cara comercial! ¡Es televisivo! Tiene razón, tiene razón, pero hágalo, hágalo. ¡Hágalo, Lucho! Bueno, mirá, mirá, tenés una chance que le pongas vos el antifaz a ella. Lucho, no seas infantil. No se puede, no puede dar contacto. ¡Ahí! A ver, ¿qué hay que hacer con eso? No, no se puede, del héroe o no? Sí, un poco, sí. Sí, le ponemos al col. Bueno, ponételo vos. ¡Petemos! Ahí va. No es barbijo, ¿eh? No es barbijo de pollo. ¿Pero dónde va? ¿Arriba esto? En los ojos va. Sí, no, pero me tirás al col en gel porque lamentablemente viste todo el col. Está afiladito, Lucho. Está todo muy sensible. Es muy bueno que tiene cales. Gracias, gracias. El productor. Ahí está chivar. Ahí está chivar. A ver. El productor no quiso... Pero, ¿qué me dice? ¿Te gusta Graff? No veo, boludo. La chica. El productor está afilado, dice el Graff. ¿Qué hay que hacer? Vos quédate quieto. Vos quédate ahí. Pero pará, pará. No, no, pará. Tenés que adivinar quién es. Pará un poco. ¿Cómo adivinar que si es una pluma? ¿Cómo adivinar quién es? ¡Eh! Por la forma de... Ah, bueno, dale, perfecto. Todos tenemos una forma de tal. Diferente. Dale, dale, dale. Todo fue de tocado. ¿Así, John? Javi, no es porque lo escuché de lejos. Es Cande. ¿Arribás Cande? Dijo Cande. Ah, por eso, eso que hizo así es Pablo. Una chanta más. A ver, a ver. Ya está. Lo doy yo, boludo. Si va a seguir nombrando, va a adivinar. Claro, sí, ahora ya está. Ya perdiste. Perdiste. Es violento su nombre, es violento. Es un hombre, ¿estás seguro? ¡No, no, no! ¡Es Maggie! Ay, perdón, Maggie, no sabía que eras tú. No le vas a sacar. Es violento, es violento. No, porque... No, porque... Para, perdón, yo tengo que hacer una mención. Mirá estos zapatos. Ay, todos. Sado. Me encantan. Yo pensé que era un hombre porque Maggie me hizo... Muy sexy. Como la pajilla. No, no, pero también te hizo así. Tienes tachas puntiagudas. Bueno, pero la pluma hay que pasar a proyectar. Nos sentamos, puede ser por... Nos sentamos, puede ser... Perdón, ¿eh? Mantengamos la distancia. Me duele la cadera, te digo, ¿eh? Me descadré mal. ¿Y qué produce la pluma? No entiendo. La pluma es más poderosa. ¿Cómo? No, ¿sabés, Cande? La pluma es que... Yo te voy a decir una cosa, Mariel. Hay un montón de cosas que Cande pregunta. Yo no sé si ya sea niña o qué. Pero te digo que para mí le das una clase a Cande y le cambia los días a ella y a Nico. ¿Cómo que produce la pluma, Cande? No sé, no tengo una pluma en mi casa. Vale. Cuéntele, profesora. Si vos pasás la pluma así, como la pasó ella, no porque da cosquillas, a menos que estés jugando con lo que se llama el tickling, que es justamente el juego con las cosquillas. Pasala por la planta. Reírse no calienta a nadie. Y si no... Bueno, no, hay gente que le calienta. Hay amigos o amigas que usan hielos, usan cubitos para pasar por los colores. Sí, amigos, tenés aceititos también de efecto calor. A ver, ¿cómo es? La valijita está llena de cosas. A ver, ¿qué es eso? Y esto es al revés que hielo. Cera de vela también. Dos, tres gotitas en cualquier parte del cuerpo. Le da fricción o lo soplás y levanta temperaturas y después lo chupás. ¿Y qué más? ¿Qué más tenés ahí? A ver, a ver, ¿qué más tenés ahí? Mi libro que no puede faltar, por supuesto. Muéstrelo, muéstrelo. No lo de hagas, sino más. Muéstrelo. Muéstrelo. ¿Dónde es? Ahí, entrele, chico, al libro. Qué bien, vos. Ah, de vos. Sí, entrele con la lectura. Ahí aprenden, ahí aprenden. Sí, sí. ¿Se lo podemos regalar, Cande? Sí, ¿cómo no? Se lo va a leer. Se lo va a leer. ¿Qué es eso? Ah, ya sé, anal. ¿Eh? ¿Cómo? ¿A dónde va eso? Un montón. No, pará, yo sé qué es. Pará, pará, pará. Pará, pará. Ya, desapreté el botón de esto a las seis. ¡Pero pebe, chico! Tranquilo. Está mal lo que estoy diciendo, boludo. Se fue al pasto. No le eché la clave. No, mirá, no es verdad. En 50 sombras de Grey yo lo vi en la película. Mal, la peli mala, ¿no, Javi? No, está buen. Bueno, yo le había leído la película. ¿Es para los distintos orificios que tienen las personas? No, no, es para uno solo. Para la vagina de la mujer. Exactamente, exactamente. Ah, cualquiera dijiste, entonces. No, cada uno la mete donde quiera o no. Yo a Cande la veo en las historias que sube mucho, que hace ejercicio, actividad física. Bueno, esto lo podés usar mientras haces actividad física. ¿Cómo? ¿En ti? Pero escuchá a la doctora. Pará, vos haces ejercicio para fortalecer las piernas, los glúteos. ¿Qué más? Adominales. Adominales. Bueno, pero de la que te heidi, ¿te acordás? No. Entonces, con las bolas chinas, lo que vamos a hacer es fortalecer todo lo que es el piso pélvico y justamente para que esté todo más tradicional. Le puedo decir una cosa que sé al respecto. Hay muchas mujeres embarazadas que pos embarazo terminan usando eso justamente para lo que dice la doctora y previo al embarazo también. No es verdad. ¿Es verdad? Sí. Pero se usa siempre para nosotros ahí. Claro, el tema es así. Si vos haces los ejercicios de Kegel, que son esos ejercicios de contraer y relajar la musculatura exactamente, no hace falta que use las chinas. Ya entendimos. Yo cuando era chico lo hacía con la toalla para fortalecer. ¿Sí? Sí. Ah, nadie la hizo, no, en el vestuario. ¿Vos haces para la salja? Nadie se colgó la toalla. ¿Qué? En el hombro. Señor, son las 8 de la noche. No, cará, pero sí. No, 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 no me dejen solo. Ey, no, nadie se colgó la toalla, jodiendo. Nadie. ¿Qué cosa? No, no, no. Pero yo tengo una pregunta. Ya, boludo, la colgaste, dale. No, Pabli, ¿qué te pasas a reír? Pero tiene toda la razón del mundo. Obvio, porque hace fuerza en el mismo reproducción. ¿Qué me interesa haciendo? Pero Mariela. Los pibes jodemos. A ver, la toalla chiquita, la toalla. Pregunte, Mariano, pregunte, Mariano. No, no lo van a llegar a la imagen, aparte. Si una mujer hace gimnasia con eso, ¿no corre el riesgo de excitarse demasiado e irse por las nubes? Bueno, tengo mujeres que me escriben y me dicen, no me las quiero sacar, Mariela. Ah, viste. Porque, a ver, ¿esto qué hace? Esto tiene un peso adentro. ¿Sí? Entonces te las colocás como si fuera un tampón. Sí. ¿Sí? El hilito queda afuera, te ponen las calzas y haces ejercicio. Porque esto funciona cuando estás en movimiento. Ah, claro. ¿Está bien? ¿Por qué tiene algo adentro? Eso, mirá. Sí, lo raro ahora con Kale es que ella hace ejercicio todo el tiempo en las redes. Ahora vamos a estar todos pensando que tiene eso metido. Yo te digo. ¡Ah! Por favor. Que por favor no avise, no diga nada. Si le está haciendo uno. Vas a asomar seguidores, Kale. Tranquilo. Dejamos un pedido ahora sin hacer nada. Yo digo que donde le vean la cara el feliz cumpleaños cuando está, ¿no? Ahí, es eso. Feliz, ahí está usando las calzas. Ok, ok, ok. ¿Qué más tenemos, Mariela? Paría a correr también. Bueno. Sí, Paría a correr también. Paría a correr también. Mirá, Magui. Una hora. No, no. ¿Qué no? Son todos lindos. Miren lo que es. Tengo unos colores. No, de verdad lo digo. Sí, de la palitita. Amigables. Y aparte esto es silicón hipoalergénica. Eso para qué es. Este canal es súper importante. Esto sería un estimulador. Sí, sí, sí. Un vibrador. Todos tienen. Y aparte, fíjate que ya no vienen para ponerle pilas. Este lo cargas USB. Nah. Parece una maquinita de afeitar. Todo avanza. Es que tienen. ¿Cómo se limpian esas cosas? Las pilas o un milombo. Dale. Agua y jabón. Yo te mando. Agua y jabón. Sí, agua y jabón. Antes de usarlo y después de usarlo. Se humedecían las pilas y se superó. A ver. Uy. Ah, bueno. La NASA. Este es eso. Es un cohete. Eso no sé qué es. No, es un zapato. Un zapato. No es de ningún lado eso. Chatre, que me vea la forma que tiene. Sí, es para ponerse el zapato. No es para meter en ningún lado. ¿Qué es eso? Este es el juguete más vendido del mundo. ¿Cómo, cómo? ¿Más que el Boss Like Year edición limitada? Sí. Este es más. ¿Por qué es el más vendido del mundo? Porque este juguete se llama succionador. La Play 5, ¿de verdad? Succionador de clítoris. ¿Cómo es eso? Esto succiona. Sí, hace como una sopapa. Javi hace. ¿Cómo, Javi? Franchela en la leche del alcohol. Franchela, parece eso. Es buenísimo. La vaca. Bueno, todo tiene aparte un montón de vibraciones. También es USB. Entonces se usa mucho para lo que es la autoestimulación. ¿Pero eso a qué dólar está? ¿A qué dólar está? Y este, por ejemplo, está... ¿El dólar bolsa? 7.500 más o menos. ¿Pesos? Peso, peso, peso. En mi web lo consiguen. Ah, chará, chará. Pará, pará. Ahora vamos a ir con eso. Tengo un consejo para la gente que...